Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Ya estamos, ya estamos. Hoy estamos aquí con Shady, una guerrera de Dios que pidió conocerme, ella dice eso, ¿sí o no? Sí. ¿Qué era? Contame. Yo soñaba conocer a él en persona y gracias a Dios sí se pudo cumplir mis sueños. ¿Y aquí estamos? Sí, y les agradezco mucho a la fundación de Eric Quiroga y a él por su tiempo, por haber venido a conocerme, le doy gracias y que Dios lo bendiga. Hay una canción que dice, yo solo quería meterla, meterla dentro de mi corazón, pero no quiere amor, es solo pasiones, soy uno más del montón, no sé qué hacer con mi cabeza, ella quiere sexo y yo amor, hoy no me toca a mí, seguro está con el otro, yo soy uno más del montón, y me he vuelto adicto a sus besos, su cuerpo, su olor, pero no quiere nada, solo la cama y luego adiós, me he vuelto adicto a sus besos, su cuerpo, su olor, pero no quiere nada, solo la cama y luego adiós. Eso es la verdadera carrera. ¡Qué palé! Cris J, Gaby Music, mis productores me lo presentan, y yo vengo y le saco la foto que nos tiramos ese día, y yo le digo, papi, yo no sé si tú te acuerdas de mí, Yankee, pero yo te dije que yo iba a trabajar y que yo no me iba a quitar, no me iba a rendir y que iba a estar contigo, con uno de los tuyos, o que frente a frente nos teníamos que ver y te tenía que decir esto. ¡Bum! Yankee se acordó, me dijo, ¡guau! ¿De verdad que perseveraste? Me lo dijiste, es verdad. Miente, o sea, nunca paren de soñar, siempre sigan a su corazón, estudien, sobre todo, pero si tienes algo en el corazón y lo quieres hacer, ¡algo! Y yo, después de esa noche que, sabes, que conocí a Yankee y que se recordó de mí, se recordó de las palabras que le dije, fue como que un push, fue como que me motivó más a seguir, ¿me entiendes? Como que todo se estaba cumpliendo, y obviamente con Dios por delante. Mi gente, y aproximadamente seis meses, cinco meses después, Yankee te dieron soltera Remix, Bad Bunny te dieron soltera Remix, y créanme que estoy bien agradecido, tengo ahora mismo hasta algo en la garganta, quiero llorar porque, ¡guau! Mi gente, fueron muchas las personas que me dijeron que no podía, muchas las personas que obviamente subestiman al principio, pero no ven por todo lo que uno pasa, todos los sacrificios, y toda la guerra interna, obviamente, que uno tiene. Pero nada, mi gente, ahí tienen una historia, una pequeña historia, después voy a hacer un videito con Yankee o algo, para contárselas de verdad, y que puedan seguir con este mensaje. Así que todos los jóvenes, nunca se rindan, mi gente, nunca se rindan, sigan pa'lante, y perseveren, que, o sea, si lo sueñas y lo deseas, pongan a Dios primero y los vas a lograr. Ahí la grasa, ahí su, la grasa, la grasa de canguro, ¿me entiendes? Ah, pero hay que abrirla, hay que abrirla, hay que abrirla. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ayyyyyy Don't know me about you. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por compartir esto conmigo ¡Que Dios los bendiga! ¡Besos!